para que tenga su ejercicio al derecho a la vivienda. Pero que tenemos que ser conscientes de que la lucha es global. Es por todos y por todo. Ya lo dijimos el otro día en la Asamblea. No queremos las migajas de capital. No queremos las migajas de estos gestores de aquí en frente de capital. Queremos el pastel, porque es nuestro. La levadura del pastel la hemos puesto nosotros, con nuestro trabajo, con nuestras manos. Ese señor concejal que hay aquí hoy, le ha dicho una cosa a la compañía, que no tiene razón. Es que no paga el alquiler. Es que no puede crear la plusvalía necesaria para pagar el alquiler, porque ellos mismos les han quitado el trabajo. A nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Vamos a luchar por todo. Queremos todo. Y que el primer objetivo está cumplido. Es forzar a la administración pública que cumpla su servicio público. Porque aunque parece que estén a nuestro servicio, no lo están. Están al servicio de los ricos, de los patronos, de los burgueses, de los empresarios, de los banqueros. Sirven a ellos y no para nosotros. Y ellos mismos han reconocido, la administración ha reconocido, la alcaldesa en función y el concejal de no sé qué, ha reconocido que lleva un año moviéndose por defenderse de los chavos. Hace un año que esta mujer sabía que tenía un problema con la vivienda grave. Que tiene un niño pequeño, que no tiene donde, hace un año sabía que podía acabar en la situación en la cual no tenía sitio para vivir. Y solo cuando hemos venido aquí a exigir el derecho a la vivienda, es cuando han empezado a bajarse con perro los pantalones y tenemos que obligar a que se bajen los calzoncillos y le pongan un piso, coño. El capital tiene una contradicción grave que no puede superar nunca y siempre va a caer en ella, a la mano caer en ella. Y todos los que pretendan gestionar el capital acabarán cayendo en esa contradicción. Es, el capitalismo busca el máximo beneficio al mínimo coste y tiene la propiedad de los medios de producción. Si nosotros no construimos, si nosotros no construimos los pisos, los cimientos, ponemos los tochos y entramos en él pagando, el capital no tiene ningún sentido.